¿Qué pasa? Nuestro enemigo me saca más ventaja. Sí. Ten cuidado, hermano. Lo tendré. Lo prometo. Ay, mierda. O sea que matamos... A los hombres que matamos eran de los dos bandos. Y nos cagó. Nos cagó porque ahora se van a unir contra nosotros. Y tendrá que esperar si quiero teletransportarme, ¿no? Ah, no. Ah, no. Tenemos que caballar manualmente hacia Arsuf. Mierda. Bueno, este... Sí, acá estamos ya en la etapa final. Estamos en la etapa final, ya prácticamente. Este... ¿Qué iba a decir? ¿Iba a decir algo? Este... Gracias por comentar. Toda esa mierda que digo siempre. Gracias por comentar. Y bueno, sí que dije que iba a buscar los entandantes del reino. No, no los voy a buscar. Aunque me quedaba uno solo, no los voy a buscar. Pero mierda. Aquí lo parió. Altair no sabe correr, no sabe nada. Listo. Sigue la salida Exit Exit puta palmera de mierda Acá A ver me van a Si no voy a poder salir por acá Mierda Ay como voy a salir de acá entonces Tienes algo que decir No No hay forma No No hay forma Si yo si voy a tener que luchar A ver si me pongo así Ay yo sabía Bueno Vámonos Pero si no tengo Este no Ah acá está Blanco marrón Blanco obviamente Mierda que racismo Bueno dale vamos Estoy tanto que no ando a caballo Mierda Y guardia vení acá Vení acá Vení acá puta mierda Vení acá Vale Lo maté Intento escapar de mi lo que Si guardate Guardate la espadita Ya estamos en la etapa final Ay tenemos que ir a buscar a Roberto Mierda estoy grabando mucho más Voy a grabar el final acá Ray no Si Ray no Cuando te detecten Gira bruscamente O sube a los edificios Para romper la línea de visión Del que te persigue Bueno Que Bueno acá estamos El objetivo está ahí A ver por dónde Puta que lo parió Puta mierda Subite Subite No Caballito 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 No te vayas No te vayas A ver dónde queda Donde Nosotros estamos acá Ah Hay que seguir todo por acá Si la tabla allá que me falta Está ahí que me la chope Ya está ahí Entonces Ya sé más o menos Que tengo que hacer Mierda No sé de qué hablar A ver Al fin lo terminamos El juego No puedo creer Que lo haya terminado Después de cuánto Un año y medio Empezándolo Que no lo continuaba No lo terminaba Al fin Al fin Lo terminamos Es más Con este ya terminaríamos Todos los Assassin's Creed Menos el El de PSP Claro Terminaría todo Bueno Si después de este Quiero terminar El Antes De Te demon Forge Ya para poder Formatear la PC O directamente Lo cancelo No sé Mira A ver Esperen Quiero No Creo que es mejor Venir por acá ¿Hay guardia? Ah no No hay guardia Pomba Pomba ni por acá que venía por acá rambo rambú lo logré pase el perímetro esto cabrón en el entidad del caballo anan pan pan anan tan muy bien si voy perfectamente ay no 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 mierda casi me casi hacen la barrera y me tiran del caballo casi por suerte el casi supone una gran diferencia permiso uff listo ay que paja bueno le viene se podría decir la batalla más difícil del juego la que va a venir a continuación si se podría decir la batalla más difícil del juego bueno le vamos a saludar a todos los amigos los que se comentan los videos los que se comentan los videos etcétera etcétera ya que estamos en el sur miren como está todo miren estamos en medio de una guerra mierda templario ven acá hijo de puta no 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 ustedes no me van a nada no Esa música me recuerda a The Witcher, la música esta que estoy escuchando me recuerda a The Witcher Mierda, me recuerda a The Witcher Hijo de puta, pero No te voy a cortar la cabeza Mierda, que barcapir Que barcapir, que barcapir Que barcair, Mr. Johnson Date la mierda Si, son bastante difíciles estas peleas, además de constantes Pero la parte que más me gustó del juego, para serles sincero, la parte más... Con más batallas, sin parar Puta madre, no, pero mierda Ahora me agarro con este No, no, hijo de puta Pum, te fuiste Uf Mierda Hijo de puta, requer... Uy, mierda Miren, miren esto Y díganme, ¿no les gusta esta parte? Sí, creo que estas son las cruzadas, la verdad no sé mucho sobre la historia de esto Sé lo que son musulmanes, obviamente, lo que siguen la religión del Islam, esa mierda 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 A la mierda Katomba Listo Es más, Assassin's Creed me gusta porque te enseña la historia O sea, directa o indirectamente, aprendí un poco de historia con Assassin's Creed Porque el juego está basado en hechos reales, pero obviamente no es real esto Pero está basado en, o sea, en hechos históricos, en personajes que en realidad existieron Bueno, no sé si los nueve hombres de estos existieron, pero Sé que algunas personas son reales, como Rodrigo Borgia y todo eso Está en la mierda Hijo de Katomba Caracatonga Uf En serio, llena de acción esta parte Me encanta Oh, y acá viene ¿Acá o no? ¿Y acá o no? No Acá Mierda Hijo de puta Si venganme por sorpresa No tengo problema Me los Me los Me los Me los Me los mato a todos, juntitas Vénganse Barney, combate contra todos ustedes Voy a ir uno por uno así para Cagarle la vida Uy, qué lindo Uh, uh Hermoso ¿Qué? No, no, no meu No, no, no No, no No, no 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 y hoy esto es hermoso como me fascina esta parte nada más eso que todavía no termina si ahora contra templario vénganse la verdad estos me dan como que son más difíciles no sé por qué tengo la sensación como uuuh no 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 Uy, esto me es fácil, mierda. Uff. Ay, sí, acá, acá, acá viene. Acá. No des un paso más. Un momento, os traigo palabras, no a cero. ¿Presentáis los términos de vuestra rendición? Hablad, pues. Me malinterpretáis. Es al Mualim quien me envía, no Salahadín. ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? Explícate. Hay un traidor junto a vos. ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regobearte antes de atacarme? No soy una presa tan fácil. No he venido a mataros a vos, sino a él. Habla. Y juzgaré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? Roberto de Sable. ¿Mi lugar teniente? Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. No habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Montferrat. Quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplus. Con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibrad. Pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestros reinos enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? Conocíais a esos hombres mejor que yo. ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mierda, Roberto. Mi señor. Tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. Claro que no es cierto. No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces. Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Aguardad, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla solo. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias. No, Roberto. Vos no. ¿Quién será? Dios. Mierda. Dejemos que el combate lo defina. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta. Si ese es vuestro deseo. Lo es. Así sea. Yo contra Roberto. Yo contra Roberto. Sino yo contra Roberto y su ejército. Así de lindo es. Hijo de puta. Sino yo contra un ejército. Ay, mierda. Acá me habían matado muchas veces. Por ahora sé, más tácticas de combate. Bueno, no tantas, pero sé algunas. Así que nada de que me sirva. Jodete. Jodete. Es más, Roberto no viene hasta después de matar a todo. Es un cagón de mierda. Mierda. Ya, pero morita. En el barrio de mierda. Pero me... Sí, son bastante fuertes estos. Ah. Más. Listo. Ahora sí viene él. Mierda. Ah, excelente. No me deja... No me deja... ¡Ah! ¿Cuántos golpes le voy a tener que dar? Hijo de puta. Pero mierda. No, no. Me va a matar. ¡Ah! Ay, listo. Lo hicimos. Todo ha acabado. Es vuestro fin. Y también el de vuestros planes. No sabes nada de planes. Solo eres su marioneta. Él te ha traicionado. Igual que me ha traicionado a mí. Explicaos, templario. O callad de una vez. Él te envió a matar a nueve hombres. Los nueve que guardaban el secreto del tesoro. ¿Y qué? No eran nueve los hombres que encontraron el tesoro. Nueve no. Eran diez. ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Lo conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro. Al Mualim. Al Mualim. Pero no es un templario. ¿Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto? ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí. El maestro de las mentiras. Tú y yo somos dos peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. No. Qué ironía. Yo, tu mayor enemigo, te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida. Y al hacerlo te has condenado a ti mismo. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Sí. Todo lo que hicimos fue al pedo. Bien. Has luchado bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa hoy. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Ah, tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Puedes preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. ¿Venganza, pues? No. Venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. Porque luchas por eso. Por la paz. ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladino. Creo que él quiere poner fin a la guerra tanto como vos. Eso dicen. Pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados, por igual. La gente no sabe lo que quieren. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Ah, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora, que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Con el tiempo, lo que anhelas, quizá sea posible. Vos no estáis más seguros que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo el tiempo justo. Sí. Sí. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano. Como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos. Bueno. Este... Sí. Parece que Almualim nos utilizó todo este tiempo. Todo el juego nos utilizó. Para matar a los que sabían el secreto. Y quedar él vivo. Y ahora que yo lo sé, también me va a matar a mí. Y bueno. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh no! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego, yo no les he invitado. ¡Mierda! ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo cinco o seis. Los superaremos en número. Hay un par de heridos, pero los solucionaremos. Todo está bajo control. ¡Maldito sea, Desmond! No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos, por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. ¡Amenaza neutralizada! ¡Mierda! Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé, hace un momento pensaba otra cosa. Su instalación científica no es tan segura como creía. ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. ¡Qué hijo de puta! Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo. ¡Qué hijo de puta! Bueno, este... Sí, ya, ya está. Ya, vamos al final. ¡Ay, miren a Lucy cómo están! A ver, que se vaya Warren, a ver si puedo hablar con Lucy. Mira, se ve todo azul ahí. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias. Por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. Mierda. ¿Tú eres? Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. Les falta un dedo. Y los assassins les tenían que cortar un dedo antiguamente para poder usar la hoja. Mierda. Lucy es una... No, pero es mentira porque yo en las partes anteriores le miré los dedos y tenía todos los dedos. Y es más, ahora también tiene todos los dedos. Completo. Ay, qué juego de mierda. ¿No estás cansado? No, sí, pero podemos descansar ambos. Bueno, ya está, vamos. Ay, al final... Almualín nos cagó, nos usó, nos penetró. Mierda. Bueno, vamos al final. Así me lo saco de encima de una beta, let's play. Ay, ay, mierda. Mierda. 22.13. A la mañana siguiente. Es aún más temprano de lo habitual. Me gustaría acabar con esto lo antes posible. A mí también. Si usted lo dice. A mí también me encantaría. A mí me hace un poco, Miles. Hoy es un día histórico. Uno que se recordará durante muchos años. Al menos algunos lo recordaremos. Hijo de puta. Indirectas. Indirectas que me da. Sí, ya desde el principio ya sabemos que nos van a matar. Que no nos van a dejar salir vivos de acá. Ya es obvio. Templarios de mierda. Vale, vamos. Bien. Miren. Al principio nos decía que querían acceder a esta memoria. A esta memoria del fruto del Edén. Con la foto del fruto. Y tuvimos que atravesar todo esto. Miren toda la secuencia de ADN completa. Toda. Menos esta, la secundaria. Pero es todo completo. Todo. La trama principal al 100%. Así que bueno. Cuando estés listo. Mierda. Selecciona la memoria que quieres visitar. Puta madre. Ay. Sí, Almualín nos traicionó rápidamente con varios enemigos. Eran 10 hombres los que sabían el secreto del fruto. Y Almualín... Bueno, me mandó a matar a los otros 9. Y ahora me quedan. ¿Dónde están todos? Mierda. Han ido a ver al maestro. ¿Han sido los Templarios? ¿Han atacado de nuevo? Sigue en el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el maestro nos enseña. Mierda. Es la verdad. Te has vuelto loco. Caminarás por el sendero. O tú también perecerás. Así lo ordena el maestro. Ha sido Almualín, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el maestro. Que nos ha llevado hacia la luz. Mierda. Lo transformó. Sí, lo manipuló. Lo manipuló. La voluntad del maestro. Debe ser obedecida. Mierda. Qué hijo de puta. Sí, les voy a decir cómo fue que logró todo esto. Mierda. Háblanos, maestro. Muéstranos el sendero. ¿Saben cómo hizo esto? Les voy a decir, ya que lo va a decir ahora con su amo. Lo hizo con el fruto. El fruto. Un arma poderosísima. El hijo de puta la usó para esclavizar a todo, a todo, a todo, a todo, ¿cómo se llamaba esto? A todo Maesaf. Hijo de puta. Mierda. Compañeros assassins. Mierda. Hijo de puta. Esclavizó a los... Hijo de puta. Esto es ser hijo de puta. Sí, esta es la... La... Codete. Ay, no. No quiero gastar esta. La voy a necesitar. No, cambia de arma. No, no. Fuera. Cambia de arma. Mierda. No puedo creer que tenga que combatir contra mis propios hermanos. Mierda. O sea, no sé por qué hablo en primera persona. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Me están dando por el ogro. Pero mierda. Que me... Me quieren... Me... Que... Que... Sabrizo. Mierda. Mierda.